Un día para ellos, más de mil adultos mayores de diferentes partes de Pérez Celeón se hicieron presente al gran turno que se organizó para ellos en el polideportivo. Baile, juegos, zumba, alimentación y mucha diversión fue parte de lo que disfrutaron durante varias horas. Hoy se vino súper elegante para la ocasión. Ya y la señora me puso cachín, me dijo a ver si acaso consigo novia. ¿Cómo? Pero si la señora lo vistió bonito, ¿cómo va a buscar novia aquí? Es que dice que ella no es envidiosa, ella no es envidiosa, dice. Fíjate qué suerte tuve yo. Ah, no, no, eso no puede ser así. No, yo tuve una suerte que hasta que me casó ella, me casaron, pues. Que Carmencita, tú piensas que yo no tengo suerte. Por ser el primogénito de mi mamá. Yo fui el primero que le puse a llorar en la casa, 85 años. Hoy se vino muy, muy dado, vea, con buena camisa elegante, la boina, pantalón negro, zapatillas, apenas para bailar. Puramente, puramente. No hay nada que desear el día de hoy. ¿Ya baila bastante? Ya, y me puse a sacar ahí, pero ya no aguanto. Ya yo, ya yo torno de segunda. Tiene que andar elegante todo el tiempo. Pero no lo dejó buscar novia. No, eso sí no. Ah, creo que está pegando mentirillas ahí. Seguro, ¿verdad? Bueno, pero usted también viene toda glamurosa, con su sombrero de blanco y negro, cuénteme. Ya hay que hacer algo en la vida. Hay que andar bien chayne, como dice uno. Así es, ¿verdad? Es que el perro que iba para la playa. Hay que estar bien preparado. ¿Sabe qué? Sé que estoy con gripe. Y entonces el sombrerito me tapa, si cae una garubita me tapa los lentes, que no me moje. ¿Te gusta el ejercicio? No, yo soy, me gusta, lo hago. ¿Y qué le parece la fiesta que organizaron acá? Súper linda, sí, muy linda, sí. ¿Hace cuánto que no hubo una fiesta así? No, casi nunca he venido a una fiesta así. Es la primera vez. ¿Y aprovecha? Ah, lindo, lindo, muy lindo, sí. De Cajón de Pérez Celedón, muy linda. Un evento, este es el primer evento que he venido. Muy lindo. ¿Contenta? ¿Contenta, Beliz? A lo baile que baile. Ay, ay, es que dices lo que me gusta a mí. Más bien le digo a las chiquillas, no hay espacio para moverse, tanta gente. Bueno, eso es lo bonito y compartir y todo. Ajá, eso es lo bueno, compartir juntos. Muy bonita, muy elegante está esta fiesta. Disfrutarla todo el día. Es la primera vez que organizan algo tan grande, ¿verdad? Bueno, hace muchos años vine aquí y había una fiestita, pero más humildita. Pero también estuvo bonita. Ahora hay mucha gente, muy bonito. Y pienso que esto es muy lindo para nosotros los viejitos. Viejitos, yo todavía trabajo. Yo me regué, en este año regué cajuelas y media de frijoles. Y ahí las tengo, naciditas ya. Porque la situación está dura. Hay que, si yo estoy alentado, yo tengo que trabajar aunque tenga lo que tenga de años. Porque si me quedo en la casa, me muero. Hay que pulsearla. Hay que pulsearla. Y estar uno en la casa, se llena de calambre, de pereza y se hace perezoso. Pero si uno está activo, hasta que Dios lo ayude, ¿verdad? Ya, y sentirme yo que aquí estoy también en las mismas que están todos, ¿verdad? Eso me gusta. Más viva que nunca. Más viva que nunca, porque así estoy. Hasta que Dios lo quiera. ¿Y ya ha jugado todo? No, apenas he ido dos veces. ¿Y qué es lo que más le ha gustado? Ahorita, es que me gusta esto, las bombillas. Ay, Dios, la veo muy contenta. Ah, claro, yo soy así todo el tiempo, vivo alegre, porque vivo hoy, celebro hoy. Mañana no sé si vendrá, ayer no existe. Bueno, ¿y qué le parece la fiesta hoy, el turno? Magnífica, siempre no me las pierdo, esta fiesta. ¿Y hoy? ¿Ya comió, ya jugó? Ah, sí, ya, claro, ya desayuné, ya jugué, voy a ver si. A ver si acaso. A ver si acaso, a hacer algo, por lo menos. A entretenerse. Eso, a eso vine, a lo que vine. Esta actividad la organizó la municipalidad con el fin de agasajar a esta población. Estos adultos mayores, de los cuales estamos muy agradecidos, les decía yo, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos fueron los que trabajaron por este cantón, esas fueron las últimas generaciones que se les enseñó a sembrar, que se les enseñó a respetar, que se les enseñó a trabajar duro con las manos. Entonces, yo creo que este cantón tiene que estar sumamente agradecido con esta gente. Lastimosamente, solo hemos podido recibir mil adultos mayores, creo que vamos a tener más de mil, ya pasamos los mil, entonces vamos a hacernos una fiestita, vamos a tener zumba, vamos a tener talleres, vamos a tener como un turnito, argollas, como los tiempos de antes, los turnos de antes. Entonces, ellos van a bailar, van a disfrutar mucho, vamos a tener música de la vieja, de la buena, de la verdad, vamos a tener esa música y todos están, bueno, felices y bueno, y de igual manera con mucha responsabilidad la Universidad Latina tomando la presión, por si alguno se pasa del baile, está la Cruz Roja también, Café del Valle, muchísimas gracias porque, de ahí, para que no nos dé dolor de cabeza a los viejitos, pero de verdad, mira que contenta, porque la Municipalidad organizó este evento con mucho cariño, desde hace rato estamos tratando de celebrar todos estos, este es el mes del adulto mayor. Así celebraron a los adultos mayores en su mes.